¿Eres de Phoenix, Javi? Soy de Phoenix y mi familia es de Sonora. No hay talento para allá para Sonora. Carnalito, te conocí hace ya... No estoy seguro, ¿un dos años? ¿Un año? Un año. Un año, más o menos. ¿Y qué ha pasado en la carrera de Javi durante todo este tiempo? Veo que ya tienes más de cien mil ya followers, followers, y tienes canciones que están con muy buena audiencia, ya cerca del millón en Spotify, y ese tipo de mamadas que el día de hoy se miden. Muy bien, ¿no? No, pues la neta, Pepe, muy bien, gracias a Dios. Yo nomás muy emocionado por todo y porque la víctima entró a 17 playlists e hizo cuatro portadas. ¿Es una composición de quién? Mía. Muy bien. ¿Cuántos años tienes, Javi? 19. 19. Pues que Dios guarde ese talento, esa inspiración y esa autenticidad que tienes, carnal. Muchísimas gracias, Pepe. Te agradezco. ¿Cómo está tu historia? Para quien no ha visto la primera entrevista, si quieren verla, adelante, pero si no, platícanos un poco cómo empiezas con la onda de la música, de la composición, donde aprendes, y todo esto parte primera antes de que conozcamos al Javi ya en las redes sociales. Pues la neta, yo, Pepe, desde morro, desde morro siempre me ha gustado la música y siempre fue un hobby para mí, ¿no? Pero nunca supe que quería hacerlo hasta los 15. Hasta los 15 llegué y dije, no quiero hacer música, wey. Pero componer, o sea, componer desde los 12 y siento que todos pueden componer. Es algo que es vida real, son como historias de todos, pero en una canción. Sí, cómo no. Pues para ti es fácil, yo creo que el enfoque y la práctica tarde o temprano pueden hacer a alguien que llegue a conseguir ese oficio, pero el talento también existe y la facilidad para rimar y las ideas y todo ese pedo también se nace un poco con ello. ¿Tu familia es familia de gente con talento para la música o no? Toda mi familia, toda mi familia canta, toda la familia. Pero mi abuelo, él es el que tiene esa voz que, que la neta, es la razón por qué yo canto. ¿El vato es profesional o nada más así? Él me enseñó todo lo que sé, la neta. Mi abuelo, la neta, él canta por la iglesia y pues empecé a ir a la iglesia y pues lo vi cantar y me enamoré. Qué chido. ¿Cómo te ves en tus shows, digamos, sientes que ya tienes como una idea de cómo te quieres ver en cuanto a los músicos, en cuanto a tu onda? ¿Tienes algunas ideas así como que visualizas cosas? Pues la neta, este, con shows apenas vamos comenzando y no hemos hecho tantos shows, pero yo digo que sí, este, nos hace falta un miembro más para poder, pues, tocar acá en shows y acá para que yo ande cantando y enfocado en la gente, pues, para que... Ah, ok, te entiendo. Te entiendo, o sea, porque tú ya estás tocando tú, entonces necesitas ya dejar el instrumento para poder hacer un performance más perro. Sí, para enfocarme en la raza y hacer los, o sea, que se sienta, pues. ¡Gracias!